A cada unidad deportiva a la que yo he ido, lo que la gente nos dice es de nada nos sirve tener una unidad nueva si no la podemos disfrutar con calma y con tranquilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De qué nos serviría el esfuerzo que estamos haciendo de reconstrucción de las unidades deportivas y de los parques de la ciudad si la gente no se siente segura? Inician los trabajos de la Guardia Municipal. Son un cuerpo complementario a la Policía de Guadalajara. Son civiles. Esta Guardia Municipal nos va a permitir tener vigilancia en las unidades deportivas, en los mercados municipales, en los principales parques de la ciudad para poder recuperar lo más valioso que tiene Guadalajara, que son sus espacios públicos, los lugares donde la gente puede convivir y donde se construye comunidad. Lo que queremos es que en esos espacios a donde la gente va a convivir, hacer deporte, estar con su familia, haya una vigilancia permanente. A partir del día de hoy tenemos 63 puntos en la ciudad con vigilancia permanente. A lo largo del periodo administrativo que encabeza Enrique Alfaro, podría llegar a los 300 integrantes. Vamos a tener una comunicación directa con las personas, que ellos más bien se sientan seguros. Esperamos el apoyo, sobre todo, de la ciudadanía. Nosotros estamos para servirles, para orientarlos y estar, sobre todo, de una manera cercana a ellos. Inhibir el delito en todas sus manifestaciones y, en dado caso de alguna situación de riesgo, poder auxiliar rápidamente a la comunidad tapatía. Que nadie que se sienta dueño de los espacios públicos le quite a la gente el derecho a disfrutar de esos espacios que son de la comunidad. Espero que pueda ser una contribución importante para que la gente vuelva a vivir en esta ciudad con tranquilidad y en paz. Ese es nuestro compromiso y en ese esfuerzo estamos todos hoy comprometidos y dando muestras de cómo se está cambiando la historia de Guadalajara. Guadalajara está cambiando.